Una muy buena alternativa es el yoga y tenemos a esta hora en un bloque de salud, información importante de la nueva EPS, gente cuidando gente, acerca de los embarazos en adolescentes. La gente que te cuida siempre está cerca. Nueva EPS y sus programas de promoción y prevención presentan la siguiente información de salud. Gente cuidando gente. Cuando un adolescente queda en embarazo, implican no solo cambios precoces en el proyecto de vida de estas mujeres, también un incremento en los costos de la salud, económicos y sociales. Es por eso que las campañas de prevención son fundamentales para esta población. Esa es la importancia que todos los jóvenes conozcan sus derechos, se empoderen de sus derechos y de esta forma puedan llegar a exigir que se les materialicen sus derechos. El uso de los métodos anticonceptivos como el condón, las pastillas, inyección y los dispositivos, los cuales deben ser elegidos luego de una consulta médica, evitan en un alto porcentaje los embarazos no deseados. Aunque la gran mayoría de los métodos son para uso exclusivo de mujeres, también hay métodos para uso de varones, específicamente el condón. La educación sexual también previene embarazos en adolescentes, ya que los jóvenes toman conciencia y asumen una sexualidad responsable. Recordar que desde la primera relación sexual se puede ser fértil, porque existe un mito de pensar que solo el primer año de relaciones sexuales no hay posibilidades de quedar embarazada y eso no es verdad. Cuando una adolescente queda embarazada, en la mayoría de los casos afecta su salud y puede generar un alto riesgo para su salud o para la del feto, debido a que son mujeres muy jóvenes. La gente que te cuida siempre está cerca. Nueva EPS y sus programas de promoción y prevención presentó la anterior información de salud. Gente cuidando gente.